Hace minutos nada más se sometió a votación en la AFA las sociedades anónimas deportivas, las famosas SAD, salió la votación 45 a 0, por eso el título es la AFA le dijo que no a las sociedades anónimas. Por goleada. Sí, por goleada. Quien más sabe de lo que pasa en los pasillos de la AFA es el querido Chicho Zárate. Hola Chicho querido, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo para vos y para todos, ¿cómo andan? Bien, bueno, contanos de qué se trató la reunión de hoy, qué se determinó, bueno está claro, le dijeron que no a las sociedades anónimas deportivas, pero ¿qué otros puntos se analizaron? Hay tres puntos importantes, primero esto que marcabas vos, el fútbol le volvió a decir que no a las sociedades anónimas deportivas, pero no hizo siquiera votar, no hizo falta votar, fue unánime porque todos los presentes se manifestaron a favor de algo que dijo Tapia en el comienzo de la asamblea, Tapia lo resumió de esta manera, no tiene sentido pelear contra algo que no existe, y el fútbol sabe que las sociedades anónimas deportivas en nuestro país no existe, no tiene lugar, por eso directamente sale este apoyo unánime, pero sin la necesidad de votar, eso como punto importante, en una semana donde se habló demasiado del tema. Lo que quiero compartir con ustedes Martín, además de esto, que es uno de los títulos, es lo siguiente, sin nombrarlo, Tapia le habló permanentemente a Mauricio Macri, cuando comenzó la asamblea, en el transcurso de la misma, por ejemplo, cuando se aprobó el balance que fue con Superávit, Tapia dijo, bueno, y todo esto lo hicimos con el populismo del que hablaron hace algunos días atrás, y por ejemplo, ustedes recordarán que Macri se refirió a Tapia como que era algo imperdonable lo que había hecho en la AFA, bueno, Tapia cuando empieza a hablar dice, acá les habla el imperdonable, por si no me conocen, y algo bien no fue, y se abrió el plano, Martín, y abajo de Tapia estaban todos los trofeos que ganó la selección argentina, como para mostrárselo también con una imagen, este ha sido otro punto importante en la asamblea, y por último, en este momento se están yendo algunos dirigentes, por eso a veces me detengo para ver si alguno para hablar, por último, Tapia le pidió al Congreso, le pidió a los diputados, en representación de Messi, en representación de Scaloni, que el 20 de diciembre se establezca en la Argentina como el Día Nacional del Inche Argentino. Ah, mirá eso, a ver, repetilo, ¿cómo es eso, Chicho? En el final Tapia volvió a pedir la palabra e hizo este pedido, primero nombrando a Messi, después nombrando a Scaloni, y después contando lo que sucedió el 20 de diciembre, las 5 millones de personas en la calle y demás, bueno, Tapia le pidió a los políticos de nuestro país que establezcan el 20 de diciembre como el Día Nacional del Inche Argentino. Mirá, el 20 de diciembre, el día efectivamente en el que se generó esa movilización de más de 5 millones de personas en las calles. Ahora, el tema de las sociedades anónimas deportivas también es un tema, vos, Fito, sos un hombre de fútbol y manejás esto, fue un tema también candente en la previa a las elecciones, donde rápidamente todos los presidentes del mundo del fútbol se mostró en contra de esto, ¿no? Digo, esto fue bastante claro en la previa. Sí, bueno, fueron las dos propuestas de campaña, la de Milley, hablando de las sociedades anónimas deportivas, la SAT, y la de Massa, hablando en principio de que no. El mundo deportivo es muy reacio a la incorporación de las sociedades anónimas deportivas. Me llama la atención que se haya hecho esta votación. Yo creo que es una demostración. Sí, exactamente. Es decirle, miren que salió 45-0. Y te digo, esto es parte del misterio Scaloni. Bueno, así que justamente eso le iba a preguntar a Chicho Zárate. Chicho, vos que conocés bien de cerca la AFA y la selección, como dice Pablo, se viene rumoreando desde el martes que terminó el partido de Argentina-Brasil y la conferencia de Scaloni, que Scaloni estaba enojado porque aparentemente alguien le había mandado a preguntar, o de la AFA le habían mandado a alguien que le pregunte si estaba de acuerdo o no con la famosa SAT. Y que él en ese momento dijo, no, yo en eso no me meto, y que su enojo era me quisieron hacer expresarme políticamente de un lado del otro y no me gustó. ¿Hay algo de esto en la posible renuncia de Scaloni? Sí, es uno de los temas, digamos. Fueron como varios que se fueron acumulando hasta rebalsar este vaso. Acá en la AFA son todos muy optimistas con que Scaloni continúe. De hecho, les cuento algo, en la asamblea, cuando se leyó el balance, lo que se manifestó, y esto se puede buscar, se puede ver, es que los premios han sido pagados, que es otro de los temas que... Otro dato, otra fake. Discutiéndose en estas horas, y esto fue cuando expuso, por ejemplo, la contadora de la AFA, la señora Mónica Bowet, y acá mucho de Scaloni no se va a hablar, nosotros estamos esperando, si sale algún dirigente de los importantes, si no creo, y van a tratar de mantener el silencio porque saben que Scaloni pidió algo de tiempo para terminar de tomar una decisión. Bueno, no quiero dejar de contarles algo, porque ustedes hablaban recién de lo reacio que es el fútbol argentino al tema de las sociedades anónimas deportivas. Hoy faltó un club para votar. ¿Talleres? Y faltó Talleres de Córdoba. ¿Viste? Quizás el único club que podía votar a favor, ¿no? Claro, porque el presidente de Talleres... Pero no vengas. No, no, claro, porque el presidente de Talleres... De hecho, todos los clubes habían sacado tuits contra la SAD, ¿no, Chicho? Menos Talleres. Sí, es cierto, es cierto. De hecho, sacó River, sacó Boca, digamos, todos los grandes del fútbol argentino sacaron en diferentes momentos y Talleres no. Y por eso hoy se esperaba la presencia aquí y no vino. Por eso no fue 46 a 0 o 45 a 1. Fue 45 a 0 porque hay un club que faltó. Bueno, ayúdame, el presidente de Talleres, se me fue ahora el nombre. Fassi. Fassi. André Fassi. André Fassi. ¿No es dueño o tiene participación accionaria en un club de México? Se habla. Exacto. Sí, señor, sí, señor. No tiene más. O bueno, Fassi también importa, pero digo, en términos de que está a favor de la participación de privados. Pero tiene en Uruguay un proyecto deportivo ahí, un deportivo maldonado, tiene en España, tiene en otros países. Por eso se entiende su postura. Hay muchos países que aceptan. Yo creo que el fútbol uruguayo sin la SAT no podría existir por la cantidad de clubes que tienen y el poco dinero que reparte la televisión. Esto es un problema también del dinero que aporta la televisión y los socios. Entonces hay clubes como en Argentina, como Boca o River, que entre los derechos de televisión y la cantidad de dinero que aporta la masa societaria no necesita la intervención de privados. Porque esto, expliquémoslo, la SAT sería que haya accionistas que pongan plata, digamos, como pasa... Dueños de clubes. Como pasa en Brasil. Como pasa en Inglaterra. En Inglaterra. En Manchester. Ronaldo ahora tiene Cruzeiro. El Inter de Milán. Entonces... Perdón, el Inter de Miami, perdón. El Inter de Miami, con Beham. ¿Se acuerdan de Abramovich? Abramovich, el magnate ruso. Sí, el ruso. Que era dueño del Chelsea. Del Chelsea. Exactamente. Bueno, esa es la situación. Chicho, excelente la información como siempre. Te mando un abrazo grande.